bueno ustedes han pasado por una etapa de la historia donde a nadie se le va a olvidar desde el momento que Chávez da ese golpe y después cómo es encarcelado y posteriormente liberado porque esa historia de las liberaciones de estos personajes que le pasó también a los hermanos Castro bueno aquí amistiamos e indultamos a Petro terminan en que se les abona el camino a personas que jamás deben llegar a gobernar porque su psique es enfermo el comunista el socialista el fascista el nazi son hijos de la misma doctrina colectivista que quieren manejarnos la vida para que ellos decidan y ellos son unos pocos que ahora no hablan a nombre del pueblo desde ese momento ustedes vieron toda la degradación de cómo se cambió la constitución de que inclusive muchas personas de la élite confiaron en este bárbaro del Chávez y como en el transcurrir del tiempo ustedes perdieron su libertad creo que llegan a siete millones de migrantes hoy en Colombia yo creo que hay por lo menos dos millones y medio sino más expatriados e internamente viviendo después de haber sido el país más rico de américa una pobreza absoluta 80 por ciento de pobreza jamás hubiéramos pensado los colombianos que un venezolano que era el vecino rico iba a pasar la frontera buscando comida pero recuerden que nunca nada puede pensarse como que todo esté perdido la fe jamás se puede perder la fe es bíblica y la biblia sabia la fe no es esperanza la esperanza es dura la fe es la certeza de lo que no se ve tarde o temprano este bárbaro se tendrá que ir como sea será desarraigado de allí y ustedes volverán a ser el pueblo libre que fueron un pueblo culto un pueblo además lleno de riquezas naturales porque Venezuela es un espectáculo pero hoy es una nación diluida lo digo que es una cueva de piratas donde no sólo está el ELN y las FARC probándose los recursos de ustedes de minería el oro el coltán sino que están los iraníes los rusos entrenando militares venezolanos en la frontera los chinos con una chequera que termina empeñando países pero pueden estar todos que no se les garantiza que siempre vayan a permanecer hay que seguir la lucha por eso figuras como maría colina machado son tan importantes para que permanezca siempre la fe en los corazones de la gente que quiere recuperar la libertad nunca pierdan la esperanza sigan trabajando sigan defendiendo porque el ser humano sin libertad no tiene vida así de sencillo es un bien fundante que no podemos jamás dejar que pase lo que ha venido sucediendo y ustedes poco a poco están defendiéndose incluso de países que todavía por mezquindad creen que pueden seguir los diálogos con el gobierno de maduro la dialogadera lo que hace es que atornilla la dictadura criminal uno no dialoga con la violencia ni con los bandidos e